Luego de los trabajos en el cambio de las tuberías por parte de la empresa Expo hace más de tres meses, este es el panorama de esta calle en el sector de la Turcoroma. Escombros por todos lados y cuando llueve se vuelve intransitable. La comunidad pide que se haga mantenimiento y la respectiva pavimentación lo más pronto posible. Estamos preocupados demasiado porque fíjate, por lo menos esto perjudica mucho los negocios y la tienda. Y también perjudica, mi hijo tiene moto, tiene que dejarlo de la vecina siempre porque no se puede entrar para acá, para la casa. Entonces esto ha sido un perjuicio grande para toda la comunidad. También hay un puesto de salud. Exactamente, hay un puesto de salud, a veces los pacientes sufren para poder pasar y todas esas cosas. Y cuando llueve todo esto se anega. La información que ha recibido la comunidad es que dentro de 15 días comenzarán de nuevo los trabajos para la adecuación de esta importante vía por parte de la administración municipal y esperan que así sea, pues están cansados de lidiar con el polvo, la tierra y lodo que se forma en el lugar. Por lo menos aquí en mi casa hubo un daño del alcantarillado, ahí el puesto de salud también hubo otro, entonces que la demora era para que se arreglara esto. Ya se arregló, pero todavía no han venido a, tan siquiera a botar los escombros, que es lo que están más perjudicando más. Ellos dijeron que dentro de 15 días que habían dado las noticias que venían a recoger los escombros y a arreglar, a echar el pavimento, no sé qué verdad será. Entre tanto, los habitantes del sector de la Turcoroma continúan esperando una solución definitiva y que las obras se culminen como se tiene proyectado.